cómo se encuentra mi queridísima gente de aunque duela sb noticias les saludable feliz inicio y bendecido inicio de semana para usted todavía con el corazón roto porque no puedo estar acá de frentes dándole la cara porque todavía continúa acá con este enredo pero nada va a impedir que continúe acá mire informándole sobre lo que está pasando en nuestro país entonces vamos a hablar sobre este tema que nos deja de ser tendencia y es sobre la captura del pandillero más peligroso del salvador o sea la captura del croc vamos a hablar cómo también pasó se encuentra en el ojo del huracán por revelar datos sobre la captura del croc y también vamos a ver cómo también pasó les pela la cara así así lo vamos a decir cómo tania pastor viene ahora y le pegó un buen rastregón de cara a aquellas personas que hicieron leyes a favor de los delincuentes a favor de jueces corruptos como el que usted está viendo en pantalla que permitió la liberación del pandillero más peligroso del salvador y ahora la oposición está utilizando toda esta controversia como arma de combate a su favor para que obviamente para seguir desprestigiando no para pretender desprestigiar al gobierno del presidente nachi bukele ya que no dan ni una pues prestemos atención a estas importantísimas palabras de tania pastor mire no es el juez el que lo libera es la cámara ojo con esto porque la que si quiere si es la cámara pero la cámara cumpliendo lo que dice la ley la ley que nos dejaron lamentablemente había una ley demasiado garantista que que permitía digamos liberaciones de estos criminales por cuestiones meramente técnicas a veces no fundamentales pero no los podemos decir a mí no me gustaría caer en el error de que nosotros satanicemos porque no estamos de acuerdo en lo personal yo no estoy de acuerdo con este sistema hiper garantista que nos inculcaron desde 1998 pero tenemos muchos jueces formados con este sistema y no sólo en el salvador sino que en el mundo entero entonces este tipo de jueces con este tipo de formación en mi opinión son demasiado respetables que lo que único que hacían era cumplir las leyes en moverse en cuanto a las facultades habilitadas por la constitución entonces si las leyes eran deficientes pues sin ni modo tampoco podían ser mandra que ellos verdad o hacerle el trabajo a la fiscalía que es lo que algunos jueces han hecho históricamente y siguen haciendo todavía por eso le digo mente pero en realidad si hay una orden de la cámara son los tribus son los jueces los que ordenan liberarlo está la orden eso es cierto se ordena categóricamente la libertad del croc pero eso es lo que dice Godofredo cuando él porque quien no tiene su disposición es él por eso que la cámara baja el expediente a la sentencia pero y por qué Godofredo se queda callado como callado o sea en el sentido de decir vaya hay una resolución de un sujeto que está bajo mi jurisdicción así es entonces yo 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 voy a advertir bueno inclusive hasta después de que se da la liberación porque la cámara dice usted manda un oficio a centros penales no 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 quien tiene a la orden al croc en ese momento el juez es el juez entonces la cámara baja el expediente y le ordena al juez que lo ponga en libertad entonces el juez hace un oficio de fecha 3 de junio que no hemos visto ese oficio y en ese oficio tenemos que ver el recibido en centros penales en el en sacatrás que es donde él estaba guardando tenemos que ver en ese oficio el recibido abajo del sellito que diga recibido tal día tal hora por tal persona en el en el penal de sacatrás porque dice el juez que el 3 de junio del año 2021 cuatro meses junio a julio agosto septiembre octubre cinco meses antes de la liberación o de la presunta liberación el 18 de noviembre él le dice al al penal mira que está esta orden de libertad cúmplala pero no cúmplala porque es una orden es decir la orden se cumple se entiende que se debe cumplir pero no obstante lo anterior no se puede poner en libertad porque tiene causas pendientes con otros juzgados es más tenía una con ese mismo juzgado por otros delitos entonces continuaba estando a su orden él tenía una libertad por un caso pero tenía detención por otros entonces le estaba diciendo al centro penitenciario mire descárguele la detención por este caso pero no lo libera porque tiene otros pendientes según esas palabras de tania pasor son las palabras con las que ahora godofredo salazar ese señor acá miren ex juez quiere andarse lavando las manos porque él era el único responsable del croc el ex juez en el depósito lo depósito salomando a sacatrás y después dio la orden de liberación y con una orden de liberación acabamos de escuchar que ningún centro penal puede argumentar absolutamente nada solamente deben de cumplir la orden entonces es aquí donde el juez desde mi punto de vista tendría que ser interpelado pero es que ahora este señor anda diciendo de que no de que dio cuartel mandó después una orden diciendo miren no es mentira ya no lo saquen yo bromeando estaba me equivoqué y cosa de que porque supuestamente el pandillero tenía más cuentas pendientes pero cosa de que no existe es una orden que no existe ni él mismo tiene una copia ni centros penales ni absolutamente nada entonces este señor es un gran delincuente dejando libres a los peligrosos pandilleros dígame usted entonces es aquí donde urge desde mi punto de vista también prestar atención a estas palabras de tania pastor escuchémosla entonces cómo es posible que el tal croc asesino de salvadoreños está con medida o lo dejan libre por un caso tiene detención por otros pero aparece en méxico detenido dos años tres años después eso es lo que mi opinión merece una investigación como mínimo ahí es donde yo digo no se puede es inevitable porque si no vamos a seguir en esta narrativa unos dicen que es mentira otros dicen de que es cierto y al final evidentemente se está utilizando esta información para atacar y afirmar cosas que no están probadas claro en contra del presidente bukele y no te digo que sean o no sean pero pero lo cierto es que está siendo utilizada la información y por otra parte dicen no miren todo eso es mentira no podemos desacreditar está siendo utilizada por medios de comunicación y por y por opositores cuando son cosas que evidentemente necesitan de una comprobación pero de todas maneras fíjese de que hoy sabemos que en ahí tenían ustedes la misma tania pastor ha dicho no es que esta oposición chuca tramposa se anda queriendo agarrar de todo está de genere como para decir señores miren el pueblo salvadoreño confíen en nosotros que nosotros si somos los honestos los aquí los allá cuando sabemos la pudrición de oposición que son entonces es aquí donde estos quieren andar haciendo fiesta y desde este punto pretender acabar con la imagen del presidente nadie bukele entonces vamos a recordar cuando el presidente nadie bukele mire allá en el 2022 decía por cierto no se ha liberado a ningún pandillero un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019 pero todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior hago un llamado a la corte suprema de justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado y también decía que hacía un llamado a la fiscalía para investigar a los posibles nexos de este juez o sea aquí mire de godofredo salazar con el crimen organizado y las estructuras terroristas porque ya no se iban a permitir que los malos quedaran impunes y que la ley pues se iba a aplicar pareja para todos entonces qué pasó con todo esto miren es desde aquí donde desde mi punto de vista pues también urge que ya se haya una depuración desde magistrados cámaras jueces fiscales porque porque todas estas instituciones están llenas de areneros y de frentudos moribundos todos involucrados con el crimen organizado que prefieren andar defendiendo delincuentes corruptos que ponerse del lado de la verdadera justicia entonces ahora la oposición mire quiere andarse aprovechando andar sacando raja de toda esta situación pero a usted qué opinión le genera todo esto qué opina usted en realidad de todo este caso que la verdad está saliéndose de control déjenmelo acá bajito en los comentarios y yo los espero en la siguiente noticia